El Señor, de estimarlo mucho más Si ha hecho un paso, es fácil, fácil Con el corazón, con el corazón, con el corazón Y el corazón, con el corazón, con el corazón Y el corazón, con el corazón ¡Vamos! 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 ¡Selona, seelona, seelona, seelona! ¡Ale, no, la! ¡Sí! ¡Selona, seelona, 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 sí! ¡Sí! ¡Selona, seelona, 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 seel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!